... Un nuevo hecho de inseguridad se ha registrado en la madrugada de hoy, más precisamente en la calle Sarmiento, al 152, donde estamos ubicados en este momento, en este caso la víctima, un jubilado. Álvaro Gersani fue engañado en la madrugada de ayer, aproximadamente a la una de la madrugada, por sujetos que se hicieron pasar por empleados de un correo. El hombre los dejó ingresar a su domicilio, lo golpearon, pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, según fuentes policiales, y se llevaron un botín de aproximadamente 70 mil pesos. Hay que resaltar que hace unos días, nada más, también, una roticería conocida que está a metros de esta vivienda, también fue víctima de la inseguridad. Intentamos recabar el testimonio de algunos vecinos de esta zona, ubicada en la calle Sarmiento, entre Perú y Almagro, pero la mayoría de ellos no quiso hacer declaraciones ante cámaras. Algunos estaban al tanto de este asalto que sufrió el doctor Gersani, otros, sin embargo, desconocían el hecho y se mostraron preocupados. Es una zona netamente comercial, aquí donde estamos ubicados, hay un local de venta de ropas que también fue víctima de la inseguridad. Un comerciante cuadras más adelante que se dedica a la venta de baterías, se mostró muy enojado al expresar que la policía ni el gobierno hacen absolutamente nada para cuidar a los ciudadanos catamarqueños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.